A lo largo de la historia en el arte, la mujer tuvo aparición exclusivamente como musa y modelo. A mediados del siglo XX, la mujer dio un giro a la historia y transformó su desarrollo en la sociedad, poniendo así su nombre en alto, ya no sólo como musa, sino como artista. ¿Listos? ¿Grabando? Corriendo cámara. Estuve seleccionada en la Bienal de Enrique Guzmán, con una de mis piezas, de hecho fue la primera de una serie que tuve que se llamaba Mis Vírgenes. Esta serie trataba de íconos que ya todos nosotros conocemos como las vírgenes, las adaptaba con tópicos modernos, por ejemplo había virgen del narco, virgen de la guerra, virgen del arte, o sea de diferentes tópicos, y de hecho simbolismo que enfocaba también a la gente hacia el tópico del que estaba hablando. Sí me guió mucho hacia la cuestión de la imagen de la mujer, entonces sí es algo que me ha influido demasiado. Yo las piezas que hacía eran con colores muy claros, figura femenina atractiva y como enfoques muy cercanos, casi de hecho y sin fondo, no utilizaba colores. Platícame un poquito más de eso de los niños, ¿no? O sea, yo soy psicólogo y me gusta tu visión de que el niño es algo deformado. Me gusta mucho la escultura, pero a fin de cuentas cuando fui por la necesidad de grabado, ahí trabajamos mucho lo que es la litografía, y donde hice un proyecto de gráfica en serigrafía, el cual trataba de mostrar como una visión de, como el abuso infantil, pero la pretensión del proyecto era más bien hacer obra que pudiera enfrentar el espectador y que tuviera una relación directa con el abuso infantil y que lo confrontara entre esta situación problemática que existe actualmente en Aguas Calientes, en México y en todo el mundo. Como esta parte, aparentemente como que el niño es una persona pura, ¿no? El niño es una persona como limpia, que no tiene pensamientos como agresivos ni que podrían como clasificarse como malos, ¿no? Entonces me gusta mucho abordar en mi obra como esta parte que realmente existe, ¿no? A fin de cuentas cuando los niños son egoístas, a cierto punto, porque solamente piensan en él. También llegué a hacer obra como es esta. Este, esta es la única que he trabajado acerca como de esta temática, pero en realidad es como continuar. Es un retrato de una niña que es japonesa, le titulan ellos Nevada, porque es una chica que mató a sus compañeritos en la escuela con un cúter, ¿no? Pero no es como que nos mató, sino que todavía le cortó los brazos con un cúter. Entonces me impresiona mucho y me llama mucho la atención esta contraparte de que un niño aparentemente no tiene maldad, ¿no? Aparentemente no hace daño, ¿no? La intención de mi obra es realmente como confrontar o ponerle las cosas que realmente se están al espectador y que ya el espectador haga como sus juicios o que piense lo que quiera pensar. Mi idea no es como señalar y decir o juzgar, esto está bien, esto está mal, sino que poner las cosas como son, así hay situaciones y que la gente al momento de verlos entienda como a lo que me estoy refiriendo. Mi producción actual es sobre las emociones, pero no las emociones en general, hablo acerca de mis emociones, las que, por así decirlo, tengo reprimidas. Estoy yendo con un doctor que me está ayudando a saber cuáles son y en base a ellas hago collage. No tengo influencias en sí, solamente quería poder expresar estas emociones y en sí como para sacarlas. El doctor me está ayudando, pero me interesaba hacer estas piezas para de alguna manera encontrarme y conocerme más. Trato también el acoso callejero y el feminismo y el machismo dentro de la familia. Pero todo parte de como de la formación de la familia. Se juzga mucho a las personas, a las mujeres que quieren posar o que quieren ser, no sé, que pertenecen a la pieza como tal, a la formación estética de la pieza. Y diciendo que hay mayor valor en las mujeres que están produciéndolo. Y creo que no, o sea, se necesita como un equilibrio. En algunos momentos uno será el observador, en otro será parte de la pieza y en otro será como la parte de la creación. Pues yo creo que sí ha dejado de figurar como la mujer, como solamente una moza. Porque ya como que ahorita es, las mismas mujeres o se toman de autorreferencia, pero ya tienen como más presencia. Pues ya no es la cuestión romántica que era antes, estar como observándola y hacer como los retratos, y la figura de la mujer, la inspiración a través como de eso. Quizá nada más esa como que sí se nota como cierta como actitud de que, pues a ver qué onda con ella, no. O sea, como que a lo mejor no, como que como si te pusieran a prueba, pero no te lo dicen, ¿no? Pero nunca me fue como una limitante como tal, porque yo siempre, desde que entré a la licenciatura, o sea, yo entré con una mentalidad de yo voy para acá y yo voy a hacer todo lo posible para llegar allá. Entonces realmente nunca me puse así de, ay, es que las limitantes que yo tenía probablemente solamente eran de la casa, ¿no? Esta cuestión como un poco machista desde mi casa, entonces como me veía como muy limitada, eran como muchos pleitos, porque esta cuestión de, bueno, es que estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo esto, y era como, no, tienes que estar aquí, ¿no? Ya en estos años que estamos viviendo como una revolución femenina, es muy satisfactorio saber que se puede hablar de esto ya más abiertamente y que no, y podernos incluir sin sentir aquel rechazo. El papel de la mujer en el arte es una temática muy, muy importante. Creo que puede ser un poco delicado porque he visto paneles y mesas de discusión respecto a esto y creo que a veces se tiende mucho a satanizar un poco la figura del hombre y irse un poco hacia cómo nos ha limitado las problemáticas ya como más personales, a carácter de, pues, lo que me pasó a mí y es que no, la falta de apoyo. Creo que casi siempre el tema se va un poco guiado a eso, y no lo veo mal, pero creo que también se le pierde la importancia de realmente conocer la visión de las mujeres en el arte, o sea, no como las vivencias que tuvieron de falta de apoyo, sino en qué están influyendo ellas, o sea, qué es lo que están viendo, en qué quieren modificar, en qué quieren cambiar el arte. No es fácil sobresalir en el mundo del arte que durante toda la historia ha sido mayormente reconocida por la participación del hombre. Sin embargo, ahora es importante que también se reconozca el arte creado por la mujer, que sin duda iguala o supera las obras más reconocidas. Sin importar el tipo de arte que realice, cada mujer tiene un estilo único que aporta algo nuevo a la cultura y la sociedad. Sin importar el arte que realice, sin importar el arte que realice,